Hola, hola amigos, bienvenidos a nuestro canal, Más Urbano TV, donde encuentras lo más urbano. Ahora sí. Se formó la magna loca, señores. ¿Qué es lo que estás hablando? Bien, ¿y tú? Excelente, todo bien, gracias a Dios. Un saludo a toda la gente que se está conectando aquí con nosotros. Bendiciones, buenas noches. ¡Bien! ¿Cómo andamos? Cuéntame. Súper bien, excelente, todo bien aquí en casa cuidándome. Ya llevo seis semanas aquí encerrado, buscando qué más hacer, qué más ver en televisión. Pero nada, bien, bien, gracias a Dios. Estamos con salud, gracias a Dios. Entonces, todo bien. Eso es lo importante, y te vamos bien activo en las redes. ¿Tú no has parado de trabajar? No, no, gracias a Dios. No, no hemos parado. Seguimos, seguimos con el proyecto que viene, créeme, mientras se pueda. Súper activos. Seguimos ideando. ¿Qué es lo que va a hacer? Pues todo lo que va a hacer. Seguimos, seguimos trabajando, seguimos. Yo creo que ahí te frizaste un poco. ¿Cómo? Lo ven bien. Que ahí te frizaste un poquito. Ahí. Sí. ¿Listo? Todavía aún no te veo. ¿No me ves? No. ¿Cómo que no? Está pensado. No te ves bien. Me voy a quitar y me voy a volver a conectar. ¿Listo? Dale, ok. Vamos a hacer esto. Dale. Vamos a ver si ahora se escucha mejor. Vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver. Se está volviendo a conectar. Porque parece que el wifi está, el wifi está un poquito malo. Vamos a ver. Ahora sí. Ahora sí. Ahí sí, digo. Te veo un poco entrecortado. Pero. Espérate, yo me desconecto del wifi a ver si con internet se lo... Ok. Ok. Yo creo que con el internet el celular es peor. No, yo te veo súper bien ahora. Ya. Ahí sí. Sí. Te veo perfecto. Ah, bueno, listo. Ya, ya, ya. Listo, listo. Vamos a quedarnos ahí porque ahí te veo perfecto. Vámonos en un viaje y vamos a darle para atrás al tiempo. Ya tú lo sabes. Nosotros somos fans. Pero yo quiero que tú nos expliques y que salga de ti la historia como tú y Julián. Cómo todo esto pasó. O sea, ¿quién fue el primero que le dijo? Hermano, hermano. Esto. Podemos hacer algo entre tú y yo. ¿Cómo fue eso? Bueno, mira, claro. Mira, yo a los 13 años yo me metí a clases de educación vocal. Antes de eso era solamente como que clases de guitarra que Julián siempre estuvo. Yo intenté, pero en realidad no terminé tocando nada. Y pues yo siempre que Julián tocaba guitarra yo me sentaba al lado y me ponía a cantar lo que sea que él estuviera tocando. Y a los 13 me metí a clases de educación vocal. Como a los 6 mesesito yo me metí a clases de educación vocal que me metí como que en la película y TV y me empecé a cogerlo como en serio. Yo empecé a escribir una canción un día. Él ya no estaba viviendo conmigo. Y yo lo llamé por teléfono y le dije, mira lo que estoy escribiendo. Tintin. Y él me dijo, ok, listo, dale, ya te llamo, ya te llamo. Y empezamos a escribir los dos juntos por teléfono. Ese se convirtió en nuestro parche de todos los días. Toda la noche nosotros nos llamábamos y empezamos a escribir canciones. Después de eso, más o menos como a mis 15 años, sí, a los 15 años, ya fue cuando yo sí les dije a mis papás, pues, después de muchas cosas que pasaron en la vida personal, todo, en fin. Yo le dije a mi papá que no, que yo me iba para Medellín, que yo me iba a meter a Julián ahí en la parte de estudio donde él vivía. Y que yo iba a buscar cómo íbamos a hacer la música, que yo no me podía quedar ahí en Montería, que yo me tenía que ir ya a buscar qué iba a hacer de mi vida. ¿Y qué tú estabas haciendo antes? O sea, tú sabías... Estudiando, yo estaba estudiando, yo estaba, yo tenía, yo era un culicagadito de 15 años, que estaba en decimogrado. Fue un chamaquito, un chamaquito. Exacto, exacto, total. Si no que, exacto, bueno, un culicagado para nosotros es como decir ustedes chamaquito, exactamente. Exacto, exacto. Y, bueno, en fin, listo, mis papás me dijeron, bueno, listo, te vas, pero tienes que seguir el colegio, no te vas a hacer el bobo con el colegio. Bueno, listo, de una, yo sigo el colegio, hágale, hágale, yo lo sigo allá. Bueno, listo, y yo me fui para donde Julián, y apareció un compañero de él que estudiaba con él en la universidad, que tenía un estudio casero. Y resultó siendo esa persona quien, pues, nos regaló las producciones, pues, porque trabajar en un estudio cuesta, eso alquila, los estudios lo alquilan. Eso toca pagar, y nosotros no teníamos dinero para poder trabajar en absolutamente ningún estudio. Y ahí fue donde empezó todo, ahí fue donde nació una Lizzie como tú, ahí fue donde nació Vámonos y Oela Conmigo, que eran las otras dos canciones. Esas canciones las montamos junticas, y una Lizzie como tú, bueno, ya ustedes, ya de ahí en adelante, ya si ustedes saben la historia, que ustedes fueron los que volvieron esa canción éxito. Entonces, ahí fue donde me cambiaron la vida, y empecé a trabajar, empecé a trabajar por mis sueños bien duros. Empecé a escribir canciones cada vez que tenía tiempo, que, no, cinco minutos, pues, hágale, listo, venga, tiene una mentira. En realidad, trabajar bien fuerte, trabajar bien fuerte por conseguir las cosas, por crecer, por hacer una carrera sólida, una carrera respetable. Y yo creo que lo hemos logrado, llevamos tres años trabajando por esto, y hemos logrado unos resultados, yo creo que muy favorables, yo vivo muy agradecido. Imagínate, después de esto, pues, después vino el remix de esta canción con Nicky Jam. Con Nicky Jam, ese fue el boom, ahí fue el boom. Total, total, claro. Es como su label, el de usted. Total, es verdad, y yo creo, eso también, yo siento que me dio, como también, mucha credibilidad en el mundo artístico, porque, pues, obviamente, Nicky Jam es un gallo probado, y que Nicky, pues, se fije en un peladito que nadie conoce de Colombia, como que acaba de salir y que acaba de pegar un palo. Esto dice mucho de él. Es total, sí. Pero, ¿sabes qué? Yo siento que él se fija tanto en ustedes porque él estuvo en su posición, ¿entiendes? Yo siento que él, y siempre cuando se expresa, uno lo nota, él es un soñador. Y igual que tú, tú ves todos los éxitos de ustedes, el género urbano, y a mí son todos unos soñadores y unos fajones. O sea, por eso me encanta hablar con ustedes, porque tú, tú lo hablas desde la humildad de tu alma, y tú dices, o sea, ustedes no tienen miedo de contar todo el proceso que ustedes pasaron. Y todos tienen algo en común. Son unos fajones, creen en uno mismo, y son unos soñadores. Es verdad, es cierto. Mira, cada quien tiene como que, es muy cierto lo que tú dices, cada quien como que, como se lo planteó la vida, como se expuso a la situación, quizás es muy diferente. Exactamente. Pero somos personas que simplemente como que nos arriesgamos también, como que nos preparamos, obviamente, y nos arriesgamos a tirarnos al vacío sin dejar de pensar de pronto en la mala consecuencia. Porque, pues, obviamente, si lo vemos por el otro lado, yo tenía 15 años, y si a mí no me resultaba esto de la música, yo qué me iba a poner a hacer en mi vida, ¿así me entiendes? Pero, pero, es total lo que tú dices, pues, la verdad, yo soy un muchacho soñador, soy un muchacho muy determinado a hacer lo que sueño y lo que quiero. Y yo creo que esa determinación, esas ganas de soñar, y esa fe, y esa disciplina, pues, como que, de tener la disposición de, eso te da disposición de ir y estar enfrente de la gente que sea. O sea, simplemente, aquí está mi producto, no me importa que lo haga crítica, yo simplemente quiero que lo conozcan, y ya. Y yo siento que todo el mundo tiene un poder, y si tú sabes tu poder, y tú estás willing, probar a todo el mundo y trabajar aunque tú no tengas nada. Yo soy igual, así, como que, yo soy del equipo soñador, todavía estoy ahí tratando de... ...muchar por mis sueños, pero estamos en... ¡Qué bueno! Yo siento que eso es súper importante. Y tú cumpliste 20 años ya hace varios días, y en la vida de los artistas todo pasa tan rápido a veces, que a veces no tienen tiempo ni para parar. Y yo me imagino que a estos 20 años te estuviste en tu casa, y pudiste meditar y ver y decir, ¡guau! Estos últimos cuatro años de mi vida, o sea, ¡qué afortunado soy! O sea, ¿cómo... Sí, sinceramente, sinceramente sí, me hicieron sentir muy afortunado, me hicieron... Sé que estoy muy joven, pero igual como que siento que he tenido la oportunidad de vivir muchas cosas, a pesar de la cortedad que tengo. Pero también me pone a retarme mucho, la verdad, en mis sueños. Mis sueños yo creo que también cada día son más grandes. Soy una persona, bueno, en el buen sentido, porque la verdad nunca lo hago pensando en el mal al otro, ni en pisotear al otro, en lo absoluto. Pero me considero alguien muy ambicioso en mis sueños. Sinceramente, Manuel Turizo no se cansa de buscar cómo mejorar, buscar cómo encontrar algo mejor todo el tiempo. Por eso mismo es que has llegado donde has llegado, en tan solo cinco años, ¿me entiendes? A los 15 años eras un soñador, no tenías... No tenías, maybe, económicamente las conexiones, pero sí lo tenías aquí, ¿entiendes? Así es. Y eso te llevó a donde tú estás ahora. Así es, gracias, Adigo. Así es, gracias. Y a ti, ¿quiénes son tus artistas favoritos? Porque tú has podido colaborar con un sinnúmero de artistas urbanos. Pero yo te imagino a ti colaborando con alguien, maybe, fuera de tu género. Como que yo no pude visualizarme... ¿Con quién me imaginas tú? ¿Con quién me imaginas tú? ¿Con quién me imaginas tú? Para ver de pronto si dices algún nombre que yo nunca me he imaginado y me haces pensar en una colaboración de pronto que no me había imaginado yo. Vamos a hablar a alguien americano. Hágale, va. Tú tienes flow. Tú tienes flow. De... Maybe tipo Justin Bieber. Ese es flow. Sí, le pegaste, le pegaste. Bueno, ahí le pegaste a uno de los más... Como que los más... De mis colaboraciones más top que más soñaría en realidad yo. ¿En serio? Justin Bieber, Bruno Mars, Chris Brown. Bruno Mars. Si nos vamos para el latino, Romeo Santos me parece un duro. Barbie me parece un duro. Eso puede pasar. Eso puede pasar. Sí, sí, sí. Claro que sí. No, esperemos a que sí, esperemos a que sí. Para mí... También, ¿quién más te puede decir? Obviamente, Daddy Yankee, pues... Cool. Daddy Yankee, ¿qué? The Big Boss. The Big Boss, es el jefe. No, hay muchísimo. Yo te puedo... Bueno, también, que no hayas colaborado aún. Que me falten. Con Don Omar también me gustaría hacer un tema. Don Omar me gustaría brutal. Sí. Para mí, ¿qué te gusta? ¿Tú no vas a decirme bien? ¿Tú bailas? Yo, o sea, pero depende de que me digas. O sea, si es de pareja, sí. Pero de que me digas que no, que no es una coreografía... Uy, me dejas cojo. Me dejas cojo. Dijiste Chris Brown y yo dije, Diantri, imagínate que yo haga una colaboración y después... No, no. Me tengo que preparar. Tengo que empezar a practicar desde ya porque se me han bailado mucho. No, no, no. Y hablando de otra cosa para mí, el pop urbano para mí es tu género principal. Obviamente también tú has hecho reggaetón, R&D, vallenato. Tú, Pul, que floraría otro género. Tú mezclarías tu sonido con otros sonidos, ¿verdad? Total, claro que sí. Mira, pues la verdad yo no me... Yo empecé a hacer género urbano porque como que naturalmente me sentía ahí. Yo me sentía en género urbano, pero... Pero yo no me esclavizo en simplemente como que en el género de la música, la verdad. A la hora de yo sentarme a hacer un tema no me encasilla. Eso es lo que menos pienso. Es más, ni siquiera pienso en eso. Sinceramente es como que dejar que fluyan las energías y por eso también como que he sacado reggae. Yo hago reggae, yo hago también como que vallenato, lo que dice ahí. Es una canción que es una combinación de... Es un vallenato con dembow, pero en realidad son instrumentos de vallenato y las melodías son similares, son muy parecidas a las de un vallenato. Entonces hasta una ranchera yo podría hacer sinceramente. La verdad me voy a llevar por la música. La música es tan elástica que tú puedes ir con una idea y pueden surgir tantas cosas tan brutales en medio de crear una idea, un concepto que uno tiene. Y yo creo que el género urbano abre más esa posibilidad. El género urbano como que te deja jugar con lo que tú quieras, te deja meter, si tú quieres, todos los géneros juntos ahí mismo y simplemente es urbano. Y yo siento que de un tiempo para acá, cuando todo lo del género urbano explotó, ahora nos estamos yendo hacia más pop urbano. Y en ese pop urbano abre esa puerta de posibilidades de meter sonidos nuevos, distintos instrumentos. Y para mí eso es lo más brutal que estás pasando. Total. Total. No, a mí también me gusta mucho, la verdad. A mí, obviamente, como todo músico, los instrumentos, el uso de instrumentos y la grabación de instrumentos en vivo es completamente distinta. O sea, pues, como que uno que se pone a aneciar y escuchar así a fondo es algo completamente distinto. Sí, no, las emociones y sentimientos que uno vive cuando uno escucha esos sonidos. Total. Y como aquí... Vamos a ver. Vamos a ver. Aquí está saludando Cristina. Dice, te amo. Yo también te amo, Cristina. Sofía, mande una cara de corazones. Te amo, Sofía. A ti también. Muy, muy talentoso. Gracias, Romina. Te mando un saludo. Bendiciones. Espero que te estés cuidando. De Brasil nos saludan. De Argentina también nos están saludando aquí. Mándame saludos. Paula, Paula. Un saludo. Bendiciones, princesa. Ya sabes, de parte de Manuel Turizo. Y tú, Manuel, como artista. ¿Qué es lo más que tú disfrutas de tu carrera? La verdad, los conciertos. Conciertos, eso, pues, yo soy adicto, sinceramente, a montarme una tarima y a sentir esa sensación. Eso es lo más fuerte que yo he sentido en mi vida. Y, o sea, yo me voy a montar al escenario y me empiezan a sudar las manos. El corazón se me acelera automáticamente. La adrenalina se me sube, como tú lo dijiste. O sea, el cuerpo, la mente, el cerebro se condiciona completamente y sabe lo que va a ser. Yo creo que eso es lo que más disfruto de mi carrera. En el momento que yo esté en el escenario, la gente que ha estado conmigo en un concierto sabe que yo... A mí se me olvida todo cuando estoy en ese tarima. Sí, a mí se me olvida todo cuando estoy en ese tarima. Y la verdad, me lo disfruto. O sea, es que, sinceramente, me lo disfruto muchísimo. Eso es lo más importante, que te disfrutes lo que haces. Y yo creo que lo demás fluye, ¿no? Total, es cierto, es cierto. O sea, uno puede tener una producción, una preparación increíble, pero a la hora de que tú ya no estés disfrutando lo que tú haces, ya la gente no se va a conectar con tu magia. Cada quien tiene una magia. Cada quien tiene una magia. Y yo pienso que cuando tú no estás disfrutando lo que tú estás haciendo, esa magia se distorsiona y la gente no logra conectar completamente con lo que tú estás haciendo. Y tú no, o sea, tú no paras de trabajar. O sea, vimos en Sayyik, hablaste que desde pequeño te escuchaba a Carlos Vive y colaboraste con él. O sea, ¿cómo estás con la relación? Total, no te vayas. Deja que te dé su amor un loco en primavera y no te vayas. Deja que la lluvia fina mojara la tierra, no te vayas. Deja que mi corazón alcance los planetas y hasta el sol. Y cuando la noche duerma, besaré la flor. Dice, oye, oye. Como la arena y el mar, como un café al despertar. Naturalmente empecé a necesitarte, sin darle mente a tu corazón robarte. No quiero que me falle, tú me lo pedías. Hagamos una promesa para toda la vida. Y yo que dije que no me enamoraría. Y ahora mi corazón late como no latía. Y no te vayas. Para tu anillo ya tengo la talla. Hagamos juntos una casa en la playa. Contigo ya me pasa raya. Y no te vayas. Para tu anillo ya tengo la talla. Hagamos juntos una casa en la playa. Me ganó la medalla. Nos casamos en Cartagena en la de la muralla. Y no te vayas. Bueno, por ahí va la cosa. Así dice, así dice. Está en fruta. Háblame de eso. O sea, ¿cómo fue esto? Bueno, la verdad se comunicaron por medio de mi equipo de trabajo. Se comunicaron por medio de mi equipo de trabajo. Y me enviaron el tema. Y a mí me tomó por sorpresa. La verdad yo no me lo esperaba. Yo sí quería hacer una colaboración con Carlos Vives desde hace tiempo. Lo tenía pensado desde el álbum anterior. Y pues la verdad nos cogió el tiempo y no lo terminamos concretando. No le terminamos enviando ninguna canción. Y pues resultó él enviándome esta canción que es el primer sencillo de su próximo álbum. Que se va a llamar Cumbiana. Que es, yo creo que este álbum va a ser como una representación bien clara de la música colombiana, en realidad. Entonces, en total, que me haya tomado en cuenta para esto, a mí me hace muy feliz. Yo me siento muy agradecido. Es un honor. Yo escucho a Carlos Vives desde que yo soy muy pequeño, en realidad. Entonces, yo poder ahora, pues, decirle a mis hijos y mostrarle, mire, yo lo hice. No, total, no, es un orgullo, es una motivación también de que Carlos disfrute de mi música, que le guste. Claro. Es una alegría para mí. Y todo el mundo que lo haya escuchado, ya saben, vayan a escuchar, no te vayas, el remix, el remix, ya saben. O sea, la otra, si quieren, escúchenla, pero el remix es que tienen. Pero el remix es el más importante. Y también lo hiciste con Fede, o sea, borracha tú me llamas. O sea, borracha tú me llamas. Te gusta, te gusta. Vamos a tirar un pedacito y se dice, bueno. Para toda la gente que está allí conectada con nosotros, venga. Tú siempre me amenazas. Llegas con el mismo cuento que te das de casa. Mis besos te hacen falta. No te puedes dar un trago porque vuelves y me abrazas. No te encojones. Si no funcionaron tus otras relaciones. Un mensaje diciendo que te haga a mí otra vez. Vengo en alta, vos me pones. Borracha tú me llamas. Diciendo por qué tan perdido. Déjate ver. Y que esta noche tienes ganas. De volver a repetirlo ese week-end. Pensando en ti la nota se me sube. Y te gustó la noche que te tuve. Nunca perdí las ganas. De hacerte mía otra vez. Y llamas con propuestas. Que tienes la vuelta pa' mí. Dice que si me ya no se acuesta. Y que caiga la fiesta. Y armamos el after party. Tú y yo pero sin la ropa. Y combinabas toda tu ropa interior. Combinábamos tú y yo haciendo el amor. Combinábamos la vuelta y el alcohol. Terminábamos mojadita y sin sudor. Porque borracha tú me llamas. Diciendo por qué tan perdido. Déjate ver. Y que esta noche tienes ganas. De volver a repetirlo ese week-end. Pensando en ti la nota se me sube. Y te gustó la noche que te tuve. Nunca perdí las ganas. De hacerte mía otra vez. Loco, eso es un hit. ¿Para cuándo no la van a tirar? Information we needed. Bueno, mira, ya, ya, ayer. Ayer la tiramos. Ahí está el acústico. Ya lo pueden ver. Entonces, mi gente, todo el mundo. Los invito, por favor. Vimos el live. Yo vi el live el acústico. Sí. O sea, pero ya está en todas las plataformas digitales. Ya, ya, ya lo pueden ver. Ya, ayer. Ayer se montó. Entonces, ya, ya está listo. Ya lo pueden ver. O sea, yo espero que termines aquí conmigo. Y vayas a verlo, ¿viste? Vamos para allá. Me dices qué tal te parece. Creo que en tan solo cuatro años. Yo pienso que tú has logrado muchísimo. O sea, desde lanzar tu propio álbum, giras mundiales, nominaciones y eventos como los Latin Grammys. O sea, ¿qué es lo próximo? Obviamente, ya, con lo que hablamos anteriormente, pero es un soñador. O sea. Sí, total. Mira. Obviamente, pues, como que nominaciones, premios, todo, pues, discos, en fin, etcétera. O sea, son motivación y, pues, te dan como que un referente, obviamente, de que tu carrera sí esté funcionando y de que tu carrera esté teniendo éxito. Pero yo creo que, obviamente, bueno, no todos. Manuel Turizo lo que sueña es una carrera de su vida completa, en realidad. Que mi recuerdo, en realidad, que mi legado sea algo recordado como algo increíble. Que yo a mis 60 años pueda, quizá, estar terminando mi carrera. O si todavía me quedan fuerzas, poder seguir montándome un escenario y que la gente todavía sienta placer de pagar un boleto y sentarse a cantar conmigo. Que no sea una carrera, de pronto, o sea, yo no quiero, yo no quiero hacer una carrera de pronto, sí, llegar a un pico muy alto y que es una carrera como que baje. Yo quiero, en realidad, hacer una carrera de vigencia. Ser una carrera de años. Que la gente diga, ese hombre, nosotros lo conocemos desde que tiene 16 añitos. 16. O sea, crecimos con él. Eso es lo que yo quiero, en realidad, que la gente recuerde de Manuel. Y eso, y ese sería como que el paso a seguir, en realidad. Entonces, es un camino, es un camino de la felicidad, en realidad. Entonces, yo lo describo así. Yo todos los días estoy construyendo el camino hacia mi felicidad. Si yo me quedo quieto un minuto, es un día que estoy desperdiciando para poder seguir en mi felicidad. Entonces, eso me motiva todos los días para poder seguir, para parar, mirar el estudio. Quizá así me sienta mal, así esté triste, lo que sea. Pero tenemos que soñar y tenemos que buscar cómo ocupar nuestra cabeza. Que eso es lo que más sirve para olvidarnos de todos los problemas y de los 13 y de prevalecer siempre, siempre, buscar ser mejores. Esa es la manera, esa es la manera de hacerlo. Así es. Y esos jóvenes soñadores como tú, como tú y yo, porque yo siento que yo soy soñadora también. Que te escuchan, que te están viendo ahora mismo. Y están en esa parte de su desarrollo personal, creer en ello y trabajar por sus sueños. Bueno, ¿qué Manuel Turizo les diría? Bueno, mira, yo les podría decir en el ámbito que sea, pues obviamente que uno cuando va a empezar, pues obviamente el desconocimiento de un asunto a ti te causa inseguridad. Está clarísimo. Y como uno es un principiante, uno no sabe absolutamente nada y le causa mucha inseguridad. Pero cuando, ahí está la diferencia entre las personas que se atreven a salir a mostrar las cosas y a las personas que solamente se quedan pensando en una idea. Una idea la tiene cualquiera, pero tú tienes que salir y mostrar tu idea y tener el valor de presentar la idea. Y sin importar que la gente vaya a criticar todo. De pronto en la música hay mucha gente, es muy normal que cuando tú vayas a empezar en la música, cualquier persona, ah, pues este hora quiere cantar, ay, que, ay, super pato, que no sé qué, pero no importa, igual, o sea, las personas van a comentar sí o no. Las personas que se atreven a proponer algo tienen que estar exentas a que la otra gente hable de ellos. Por algo están opinando, porque estás haciendo algo. Ellos, ¿por qué están opinando? Porque no están haciendo nada más que hablar. Entonces, es hacer más de lo que hablas, es simplemente eso, todo el tiempo, siempre. Evalúate tú mismo, si quieres ser músico, por ejemplo, pues que es en el ámbito que yo les pueda hablar, porque es en el ámbito que yo me muevo y que sé y que tengo una historia que contarles. No se pueden llenar de excusas, uno de pronto necesita dinero, uno de pronto necesita un estudio. Pues yo, por ejemplo, ahora en este momento, gracias a Dios, pues yo tengo gente que tengo facilidad para grabar en un estudio, pero ahora yo estoy en una cuarentena y yo me meto en mi clóset con el celular y grabo canciones, no importa, yo no puedo parar de trabajar, yo tengo que seguir trabajando. Tú puedes coger una pista de YouTube, tú puedes coger una pista de YouTube, tírale tu voz encima con otro teléfono, ahí lo tienes, pídele a tu mamá el teléfono prestado una noche, en media hora, tiene la canción hecha y ya, y móntala en SoundCloud, que si o no es siquiera, móntala en tu video de Instagram, que si es buena se te va a pegar y la gente va a ir a verla. Es muy sencillo. Entonces, es simplemente atreverse, es atreverse, es atreverse, solucionar, solucionar, no poner perro, no te pongas perro tu mismo, sino es simplemente prevalecer, prevalecer ante todos los errores y de eso se trata la vida en general, no solamente los sueños en prevalecer ante todos los retos que nos ponga la vida. Entonces, las cosas grandes y las cosas buenas requieren de tiempo, requieren de sacrificio, porque es que la gente grande no lo recibió simplemente por quedarse en la casa pensándolo y rascándose la barriga, no, no, no. La gente grande trabajó muy duro para conseguirlo. Turizo, tú eres un soñador y yo creo que tú puedes dar public speaking skills. Lo que sea, lo que sea. A los soñadores, sacarle esa inner power que tienen a veces. Total, a la orden, ya saben, damos charlas para toda la gente emprendedora, soñadores, pero cobro caro. Ahí lo tienes. Yo creo que tú eres un duro, yo lo creo que tú eres un soñador. Ok, háblame de Quiereme Mientras Se Pueda y el llamado que estás haciendo a tus seguidores que salgan en el video oficial. Claro que sí, bueno, Quiereme Mientras Se Pueda, ya tenemos este video completamente listo, editado, entonces toda la gente que nos mandó sus videos, muchas gracias. Ten pendientes para que salgan en el video, ya saben. Muy pronto lo vamos a estar lanzando, yo creo que si Dios quiera, antes de que se acabe este mes, vamos a tener esta canción en la calle y en todas las plataformas digitales. Y sí, lo que estabas comentando del video, hicimos un llamado a todos los seguidores de la música de Manuel Turizo para que también hicieran parte de esto. Yo quería, pues esta canción, la hicimos pensando con el grupo creativo que nos sentamos a hacer esta canción. En realidad lo que queríamos era que la gente cuando la terminara de escuchar, le dieran ganas de llamar a sus seres queridos y decirle, te amo, te quiero ver ya mismo, que no dejaran pasar un minuto sin demostrarle a la gente que quieren y que siempre ha estado ahí para ellos, cuánto, cuánto, cuán importantes son. Entonces yo, a mí me pareció bien chévere e importante, pues también incluir a todo el mundo a que me mandara sus videos con toda la gente que ellos quieren y toda la gente que ellos valoran, para que también me ayudaran a dar este mensaje y que creen también buenos recuerdos con esta canción, que para eso es la música, al fin y al cabo, para crear bonitos recuerdos con ella. Entonces eso, eso es lo que yo quiero que hagan con esta canción, con Quiereme Mientras Se Pueda, que creen bonitos recuerdos con su gente. Ahora que la vida nos está obligando a frenar y a darle un estop a nuestras vidas, pues si no nos queda más que disfrutar en realidad de los que tenemos al lado, que siempre nos han apoyado, que siempre nos han querido. Entonces no sabemos qué puede hacer mañana. Ya saben, con cariño, Quiereme Mientras Se Pueda, te voy a tirar un pedazo. Dice así. Quiereme Mientras Se Pueda, que la vida es una rueda, Nada que te da mil vueltas, al final nada queda. No he visto la primera historia de que alguien se muere y algo se lleva, y no. Y lo mejor de esta historia es que tú eres mi compañera de esta vida pasajera. Quiereme Mientras yo te quiera, no quiere decir que seas mía, por eso ardo en los recuerdos en la alcancía, para recordar por si te pasa algún día. Y esto ha sido una poesía, que escribimos los dos, único, en cada capítulo. Me quieres antes que yo, desde antes que me vistiera, escucho a Lentino, son cosas de Lentino, gracias a Dios que nos juntó en el camino. Bueno, así dice la cosa. Pero es un duro, me encanta la lírica. Muchas gracias, muchas gracias. Y así, no, total, es que esa es la idea, que la gente la escuche y diga, es cierto, es cierto. Yo quiero, no voy a perder el momento. Yo llamo a mi novio y le digo ella misma, oye, ¿sabes qué? Te amo y te mando un beso bien grande, ¿viste? Que no se te olvide. Ya, es simplemente... Yo siento que en estos momentos que estamos viviendo ahora mismo, eso es algo que se debe hacer. O sea, y cuando yo vi lo que tú estabas haciendo, yo no leí y yo, bueno, qué brutal. Porque todo lo que está pasando, uno lo que quiere hacer es eso, como que uno piensa en esas cosas, las personas que no le he dicho te amo, las personas que yo quiero y no se los recuerdo. Gracias por estar en mi vida. Yo creo que eso es súper importante. Es cierto, total, no, gracias, gracias. Qué bueno que te gustó y bueno, y esto también, yo espero que estés muy pendiente y cuando salgas, la tengas en repeat, se la muestres a toda tu familia, a todos tus amigos, a todo el mundo, ya sabes. Hace unos meses, te estuviste con nosotros en la grabación de Players del Género cuando tú viniste para Premios de Música Urbana aquí en Puerto Rico. Sí. Y tú jugaste con Abraham Mateo. Total, así es. ¿Cómo te pareció esa experiencia? Brutal, brutal, bien, excelente, pero me ganó. Eso es lo único más. Pero me ganó. Eso fue lo que no me gustó. Por esas cosas, nosotros vamos a subirlas al YouTube channel de nosotros de Noix Colectivo, así que corillo pendientes y le dan subscribe. Mira, tengo preguntas aquí de los fans. Bueno, tírala, tírala. Mira, en los premios HIIT, estás nominado con artistas andinos importantes. Si no ganas tú, ¿quién crees que se merece ese premio? Eso está fuerte. Bueno, ¿tú sabes cuáles son los otros nominados? Tú tienes ahí los otros nominados. Ahí está. No los tengo aquí. Ahí está. Ahí está el brother Dilan Fuentes saludando, que lo vi que está conectado. Bendiciones, bendiciones. ¿No sabes cuáles son? No los tengo aquí. No, mi gente, bueno, si nos pueden ayudar diciéndonos cuáles son los otros nominados, se los agradeceríamos aquí. Ya saben que está aquí. Pues tengo, mira, tengo otra aquí. De todas las colaboraciones que has hecho hasta ahora, ¿cuál ha sido tu favorita? Uy, difícil, porque... Porque con las canciones yo creo que uno no tiene una favorita. A uno le gustan todos y cada tema que uno decide sacar es porque uno en realidad está enamorado de la canción. Entonces no te podrías coger un tema favorito así. Todas me gustan, todas me gustan en realidad. ¿Verdad? Pues yo siento que son como procesos diferentes. Sí, exacto. Y uno en todas las canciones quiere expresar lo mismo. Cada canción yo creo que es una historia, es un viaje completamente distinto. Y tengo la última pregunta. Tírala, pues. Una Lady como tú fue de las canciones que les cambió la vida a ustedes. ¿Qué características, mujeres, tienen que tener esa Lady perfecta para ustedes? ¡Qué características! Bueno, tiene que ser... No, mentira. Tiene que ser una mujer... Yo creo que... ¿Tú ves que te ríes de mí? ¡Toma, ya no sabía lo que te iba a decir! No, no. En realidad, pues, obviamente... Obviamente, yo creo que el físico entre las personas, pues, es algo que inevitablemente nos atrae a todos. Está clarísimo. Pero también yo creo que a la hora de tener comunicación con una persona es muy importante la química, natural. Como que la persona no esté... Que ninguno de los dos esté intentando como que voy a actuar bien para gustarle. Si no, como que yo actúo como yo soy porque se me da la gana. Y si te gusta, todo bien. Si no... ¡Chao! O sea, en realidad, en realidad sí, yo creo que eso es lo más importante porque es que eso es lo que en realidad te deja ver cómo es una persona y si en realidad te gusta o si no te gusta. Yo creo que es la química, la química natural, la química natural es lo más bacana entre una persona y otra. Yo creo que eso es lo más importante. Obviamente, lo que tú dices, hermano, uno primero ve y eso, pero personalidad y química es lo más importante. Corillo, así que ahí lo tienen. A Manuel Turizo. ¡Ey! ¡Manuel Turizo! Ya saben, mi gente, con cariño, aquí estamos con... ¡Ay, te frizaste! ¡Te frizaste! ¡Tea! ¡Tea! ¡Vamos a ver, espérate! ¡Deja, espérate! ¡Vamos a ver! ¡Vendido! ¡Es que esto se frizó al garete! Parece que el internet... ¡Es su internet, bendito! ¡Disculpen! 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 ¡Vamos a ver! ¡Pérate! ¡Vamos a ver! ¡Bendito! ¡Disculpen! ¡Corillo! ¡Es el internet! ¡No fue él! ¡Déjame ver! ¡Vamos a ver! ¡Ay, señor! ¡Disculpen los inconvenientes! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Corillo! 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 ¡Yo creo! ¡Que esto se acabó! ¡Déjame ver! ¡Vamos a ver! ¡Corillo! En un minuto me vuelvo a conectar con Manuel para despedirnos, mandarle un abrazo y seguimos! Así que pendientes, denme un minuto. ¡Los veo ahora! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!